En los próximos días, aquí lo tenemos en pantalla para ustedes, amigas y amigos. Y con permiso, Francisco, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto que estés acá. Un placer para nosotros. Bienvenido a los tres. ¿Tenemos disco nuevo? Disco nuevo, sí, mi tercer disco. Tercer disco. Esperado tercer disco, además, ¿no? ¿Cuánto sé que lo venías pensando y viviendo o vibrando con la banda? En realidad, mi disco anterior me llevó a un proceso largo poder terminarlo porque lo empecé a grabar en Estados Unidos y en el medio me mudé con mi familia otra vez para Uruguay y lo terminé acá. Y debido a todos esos cambios, hubieron demoras y sentí como que necesitaba hacer un disco que fuera completamente fresco y nuevo rápidamente y fue lo que hicimos. O sea, empezamos a hacer un proyecto para crear este disco que además de CD también tiene videos de todas las canciones que los estamos lanzando por internet. Y a la vez que se empezó a armar el proyecto, empecé a hacer el proceso de composición y lo terminamos juntos en el estudio, toda la banda junta. Hoy venimos tres, pero bueno, somos en realidad seis músicos y más todos los invitados, ¿no? La presentación es la semana que viene. Es el próximo miércoles, 13 de julio, a las 21 horas en la Trastienda y también tenemos de invitado a un grupo excelente que se llama Los Cuerpos que van a estar tocando sus canciones y nosotros vamos a estar presentando completamente cronos y tocando canciones de los otros discos. Va a estar mi papá, Hugo Fatoruzo, invitado, Julieta Rada en la voz, Miguel Leal en la trompeta, Gonzalo Levin en el saxo y Benji Barreiro en el saxo también. Y algunos invitados sorpresas. Bueno, ¿cierran Código País? Sí, con mucho gusto. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor, adelante. Adelante. ¡Gracias! Adelante. 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 Adelante.